Adán, cómetela manzana ¿Tú crees que se puede comer? Sí, cómetela, cómetela Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera Y yo me escondí en la bañera Y yo me escondí en la bañera Y yo me escondí en la bañera Mi edad salió corriendo El padre estaba asustado Yo estaba con mi amorcito, amorcito que quería Haciendo cositas tontas, cositas que no debía Oímos pasos y voces, pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo, yo me escondí en la bañera El padre estaba inocente de lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada, mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Música 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 Música